¿Qué pasa gente? Yo soy Jorio Vico y aquí estamos con un nuevo vídeo, esta vez reaccionando al Rewind Hispano 2020 de Alec Molon. Me lo habéis pedido algunos por comentarios y aunque he de decir, reconocer, ser sincero, que ya lo he visto, pero vamos a verlo con vosotros y así veremos algunos detalles que se me hayan pasado. Mira, una nota curiosa y es que yo conocía el trabajo de este chico hace un par de años o tres. Antes de que pegara el boom el año pasado con el Rewind Hispano, porque lo metió el tío con los youtubers estos famosos y tal. Pero es que yo tengo un amigo que es un profesor de una asignatura y ya nos pasó algún vídeo de mira lo que hace este chaval. Claro, mi amigo este no sabía nada de Fortnite y eso, pero claro, yo jugaba a Fortnite y sí que entendía las cosas y supe apreciar el trabajo que hacía el chaval, con lo cual no me extraña que haya llegado hasta aquí. Que por cierto, enhorabuena a Alec Molon por lo que ha conseguido, ¿sabes? De mover a tanta gente, conseguir la pasta para poder financiarse el curro y todo lo que ha hecho ahora. No me voy a descender mucho más. Perdóname también que estoy en Batín, pero como es el último vídeo del año, yo empecé el año también haciendo vídeos en pijama y Batín y además hace frío, con lo cual estamos entre amigos y vamos a estar cómodos, ¿nos parece? Vamos a cambiar la escena para que veamos todos el vídeo. Vale. Vale. Y continuamos. Vamos a empezar a verlo, va. Esperemos no tragarnos muchos anuncios, pero bueno, haremos la magia de siempre. La verdad es que no sé si todo se lo curra a él, o habrá cosas que subcontrate a algún estudio, supongo, ¿no? Porque hay mucho trabajo aquí. Claro, para que no sepa de qué van los Rewind hispanos, es como una compilación de todo lo que ha sido trendy en YouTube durante el año 2020. Con lo cual, bueno, YouTube y al final también en la cultura de Internet, ¿no? Al final pues suele haber mucho meme, cosas relacionadas con videojuegos y cosas así. Y por eso veis que aquí está lo de los perretes y demás. Es el pretérito pluscuamperfecto. Bienvenidos a la batalla más épica del año. Es ya el Pepe. El Pepe. Hay algunas cosas que no pillo, ¿eh? Hay algunas cosas que no sé exactamente qué es. Bueno, el camello de eso, la verdad es que no lo había visto. Lo del Pepe, sí. Porque me pasó en algún directo el vídeo ese. Y lo del otro, lo del... ¡Sí! Mira, muy crack. Buenos alumnos, hoy vamos a aprender a hacer un cortecito de 07. Este año creo que hice algún vídeo durante el confinamiento metiéndose en clases virtuales de algunos profesores y se ve que también triunfó bastante. ¿Estáis todos conectados? Hostia, el de... Jorge Fernández, el jefe de equipo. Eso sí quiere saber. Y eso tampoco. Bueno, pues ya estaría el de grabado. Eh, ¿quién ha sido? ¿Nadie? ¿Había el alto? Nadie lo ha hecho. Ah, nadie. Otro que también. Sí, Simón, dime quién ha sido. Lo más que me he comido un albendra justo antes. Qué payaso, hostia. Sacando lo del Simón. Cuando queda un trozo de pizza. Las pibas. Ay, amiga, solo queda un trozo de pizza. Tranqui, amiga, sí, yo ya estoy llena. Y también os digo que no conozco a la mayoría de la gente que sale, ¿eh? Bueno, aquí sí. Esto, mira, de las chicas, la verdad es que no sé quién son. Estos son Digi Mario y aquel... Este es Papi y Gabi, ¿verdad? Estos dos, la verdad es que no sé quién son. Me perdonarán o me perdonaréis, ¿eh? Que lo de los dos centímetros también creo que era algo, me parece, que de Ibai, ¿no? O algo así, como que... O era de Ibai o era por algo que la gente empezó a decir en un comentario de alguien que era, hostia, tío, vaya pollón, no sé qué. O sea, es que si te fijas, en cada escena hay como muchos detalles que se pueden sacar. Vale. Una gallina del Minecraft, ¿no? Y este es el que hace el... De la voz del mando de PlayStation 5, ¿no? En el anuncio, bueno, que es además el de Batman, el doblado Batman. Todos encarábamos la nueva década con una actitud positiva. Ah, esa es la... No, la B-Gin, no, esa es la... No sé cómo se llama, sí. Y esos otros tres no sé quiénes son. Encarábamos la nueva década con una actitud positiva. He dicho B-Gin, B-Gin ni de coño, B-Gin es española, esta es latinoamericana. Que ahora no me acuerdo cómo se llama. Que creo que... Eh... De Grefg vio algún vídeo suyo o algo así, ¿no? Hasta que de repente... Empezó el caos. Hostia. Mira. Qué parraco, ¿eh? En enero, crece la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte. El mundo tiembla ante una posible tercera guerra mundial. Hostia, puta. Pues eso será hecho con CGI, ¿no? Supongo. O ordenador, vamos. Sí, con croma. En febrero, varios incendios arrasan los bosques de Australia. Esta chica no se quiere. Destruyendo millones de hectáreas de naturaleza. Porque lleva una... Una linterna en lugar de... En marzo, la pandemia por el nuevo coronavirus golpe... Esta es... Este es... Uy, ¿cómo se llama? Crespo, ¿no? El de... Quantum Fracture. Y esta chica es la... ¿Hiperactina es? O... Rápidamente. Se empieza a buscar la cura. Ojo. Son dos canales de ciencia... Bueno, de divulgación científica. Que están bastante interesantes, la verdad. Y en abril... Nos vemos obligados a estar confinados en nuestras casas. Y Jaime Altazano, ¿eh? Y nadie sabe... Cuanto dura. Durante la... Durante el vídeo... Cuando lo vi la primera vez... El... Pensé en si la... Vanta Senora la... La ha compuesto este chico. Jaime Altazano. Esta pesadilla. Porque la verdad que está muy chula, ¿eh? La musiquita que suena. Hombre, mira la... Gada de Schrödinger. Noticias de última hora. 2020 está siendo, sin ninguna duda, el año más caótico. Otro canal de divulgación científica. Bueno, divulgación científica. Cosa sobre... Feminismo. Bulos. Y cosas así también. Bastante interesante. Están apareciendo nuevas amenazas que conducen a la humanidad al borde de la extinción. Los supermercados vuelven a estar colapsados por la escasez de recursos. Faltan productos de higiene y salud básica. Ya habéis escuchado, chavales. Este no sé quién es. ¿A quién no le mola el papel higiénico? Tenemos una visión. Hostia. Esto sois vosotros. Esta parte está guapa. Y este es el objetivo. Preparen sus armas. ¡Es la hora! ¡Vamos, vamos, vamos! Esta parte está muy bien. Está muy bien conseguida. Y el Mirkawai. Con todo el... El look and feel de Mercadona. Manteneos alerta. Buscando el objetivo. Cuidado. Aquí está. La coña del papel higiénico en marzo, ¿eh? Con el que va a dar confinamiento, macha. Esta parte está muy guay. Esto, por si alguien no lo conoce, es un guiño al Call of Duty Zombies. ¿Esto era del cuál? ¿Del Modern Warfare 2 o por ahí? No somos los únicos que queremos el papel. Tenemos un... Problemilla. Los sonidos de los zombies y todo, de esta parte, es el que del videojuego. Lo de la luz en los ojos. Lo de la luz en los ojos también. ¡Que no lo impiten el total higiénico! ¡No pita, joder! ¡Las causas al Gulag! ¡Oh, joder! ¡Son demasiados misiones! ¡Reviver! ¡Oh, joder! ¡Está aquí! ¡Ya lo tengo! ¡El solio mío! Y esas son las armas, supongo, del juego. No me acuerdo ahora mismo, pero... ¡Pero que sí! ¡Vamos, vamos! ¡Ya lo tengo! ¡Larguémoslo que tú! No me tiene ninguna, ¿eh? Se quedan todos los rollos en juego. ¡Soy seco! ¡No me dejáis otra opción! ¡Marchando Monkey Flip! ¿Esto de qué está sacado? ¿Esto está sacado de algún juego también? ¿Del Call of Duty? Ahora mismo... ¡Gloriao, puto! Yo pensaba que aquí iban a hablar... Iban a sacar lo del macaquiño, que también... Fue también un poco trendy, ¿no? Este año. Pero tal vez sea que... Eso es de Brasil y no se considera hispano. Por eso... O no sé si era de Portugal, pero me hizo una que era de Brasil. ¡Ojo, un avión! ¿Aquí quién iba? ¡Ah! ¡Listo! ¡Liado! ¡Listo! ¡Luces! ¡Motores! ¡Listos! ¡Señor! Este sí que es muy conocido, pero ahora mismo no me sé el nombre. Es el plan. ¿Cuál es el plan? Y este también, ¿no? Es rubio. Escapar de Latinoamérica. Estimados pasajeros, les habla su comandante. Les informamos de que el despegue será inmediato. Por favor, siga las instrucciones de nuestros compañeros. Vale, escuchadme todos. En caso de emergencia tenéis... Y el puto Alex se pide. Pequenos al Minecraft. Por favor, siéntense. Esta noche, ¿quién es? Vamos, 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 que no hay tiempo. ¿El copiloto era Ampeter? Es que ahora mismo no sé ni siquiera la cara de Ampeter quién es. ¡Con frío! ¿Y esta ruina de quién es? ¡Oh, amigo Karen! ¿Qué te has puesto? ¡Andas con frío! Esto era un vídeo, ¿no? Sí, sí. Es que tampoco es combustible. ¿Estás seguro de que podamos despegar? Me sirve. Me parece pasajeros. Lo de me sirve también, ¿no? Ha sido un meme. La verdad es que la documentación que se habrá tenido que pegar en la paliza para documentarse habrá sido bonita, ¿eh? Para recopilarlo todo. Y la gente como se piensa hacer esas cosas ahí con la coña, ¿eh? Todo esto. Esto está más... Es la pelota de calidad, ¿no? Ojo, yo también, ¿eh? Madre mía. Lo estamos viendo. Hostia, ahora sí, coño. Estamos viendo la... Señoras y señores, lo hemos conseguido. Les recomendamos que permanezcan sentados. La peli thing. Hombre, el Among Us, ¿eh? Tiene que salir sí o sí. Esto es Cristinini, ¿no? Ahí está, no sé quién es. Ahí está. No sé quién es. Sabotaje, ¿no? La puta risa de Willyrex, ¿eh? Es hora de hacer kills. Y el gorrito de la skill. Ay, este no sé cómo se llama, tampoco. Pero también lo he comentado. Sé que juega con estos, ¿no? Me parece. Hostia, lo ha pillado. El puto de Grefg. La sala de... De cámaras, ¿eh? Guau. ¡Muele, no! ¡Muele! ¡Muele, por favor! ¡No! 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 Me he ido a cámaras y he visto un cadáver. A ver, somos cuatro. Nos la liemos, esquiperamos y terminamos misión. No, 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 escúchame, escúchame, muy rápido. Vamos a ver, yo estaba, yo estaba en oxígeno, haciendo la misión de las hojas y he visto como literalmente Willy acuchillaba, ¡acuchillaba al blanco! He corrido por toda la nave, he estado a punto de morir, además lo habéis visto, fakear misiones. ¡Es Willy 100%! Fakear misiones. Si es mentira, ¿es el rojo? Tiene lógica. Tiene lógica, no. ¡Estoy diciendo en serio! Hostia, mira que currada, eh. ¡Como! ¡Es que estoy flipando! ¡YEAH! ¡Estoy como un gas! Y esto será el... ¿Este, no? ¿Cómo se llama el juego este? Que también ha salido este año. Y estas chicas no sé quién serán. La... De las mejores del... Uy, es que... ¡Oh! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el juego este? No caigo, eh. ¡Azfalta! Ah, mira, Gustavo y este que son los personajes de... Del genial roleplay de... De Auronplay y de Perchita, ¿no? ¿Qué haces con los problemas, Horatio? ¡Pero cómo! ¡Pero cómo! Esa es... Claro, son las voces de Aurelio, que es... Que es... De Auronplay y el otro que es Perchita. ¡Hostia! El Fall Guys también, ¿eh? ¡Ah, claro! No estamos viendo... No estamos viendo anuncios porque creo que no lo estamos unidizando, ¿verdad? Por cierto, este es Mr. Keralo, para quien no lo conozca, que es el mejor jugador de Fall Guys de Spanamérica. El Barbe y... Ibai, ¿eh? Porque alguien más... ¡No veo nada! ¡Ve primero! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Hostia! Lo mal que la pasaría el puto Ibai, ¿eh? ¡Ahí va, por la win 800! Vale, ahora está la cosa por aquí. ¡Estoy reventado! ¡No veo nada! ¡Eso, eso! ¡Eso es muy natural de él! Vale, esto es súper fácil. ¡A la primera! ¡Hostia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hostia! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¡Estoy en la final! ¡Que no lo f***o! ¡Voy a por fin! ¡Hostia! ¡Vale, bien! ¡Que juego más fácil! ¡Que juego más fácil! ¡No sé si vivir o morir! ¡No sé si vivir o morir! ¡Y ahora! ¡Eso es del clip aquel que sacaron! Bueno, el vídeo aquel que... Que estaba cantando, ¿no, Ibai? ¡Es momento de ponernos serios! ¡Compañeros! ¡Los negros del ataúd, eh! ¡Hemos vivido uno de los años más duros de nuestras vidas! ¿Ves? Por eso digo, porque aquí está... Esto es una versión de la canción de los negros del ataúd. En piano. Que supongo que esto lo habrá hecho Jaime Tazano. Por eso... No bailamos. ¡Ah! Y este es este... Monster Papi, claro. Dije que cuando lo vi la primera vez... Dije... Este tiene que suena... Voy a poner la mascarilla, cabrones. Personas que han dado su vida... Por todos nosotros. Y a todos aquellos que nos han dejado... Su recuerdo vivirá siempre entre nosotros. Hostia, a ver. Vaya año, eh. Y dicho esto... Volvamos a los bebés. Venga, va. ¿Esto qué es? Hombre, es Jaime Dani. El cura de YouTube, eh. Otro crack. No, Anabel. ¿Dónde te sentaste? Otro meme también, Anabel. ¿Dónde te sentaste? Que, bueno, a ver. Para que no lo sepa. Esto es lo de... ¿Cómo es? Es que no lo sé muy bien. Es... ¿Tú qué prefieres? Sentarte... Sentarte en el nepe y comerte la tarta. O... O comerte el nepe y sentarte en la tarta. ¿No? Era eso. Viernes de la jungla. No vienes de la jungla, ¿eh? ¿Yo qué quieres, pesado? Ok, pues muy buena data, crack. Y o Juan, ¿no? ¿Quién te ha preguntado? Y este es Ors... ¿Orslock? Orslock, ¿no? Pero se me ha llamado todo, son normal. Y tú, pana Miguel, ¿le has preguntado? Tú nunca haces preguntas. O sea, pana Miguel no sé lo mismo de que sale el gatico este. ¿Dónde coño? ¿Dónde coño está Planeta Vegetta? O sea, viene un momento emotivo, ¿eh? 2020 ha estado lleno de desgracias. Pero... Espera un momento. No todos son malas noticias. Esa parte está muy currada. Minecraft. Y exactamente no sé quién son todos, salvo Vegetta, que es el que parece a Vegetta de Dragon Ball. Este no sé si es alguien de los que jugaba con ellos. La verdad es que ahí me pilla. Esta parte es brutal. Esto es por lo que también digo que me parece que eso lo ha hecho alguien. Que no me señale que fuera el general tozarlo. Porque esto es de... De ese vídeo que creo que reaccionó a él, Ibai, hace unos meses. De Willyrex cantando Paradise. Que claro, es para, para, Paradise. Que el tío... Bueno, es una risa. Y claro, esto está sonando de fondo. Porque además ahora es el momento de Willyrex. Ahora lo veréis. Este es Vegetta. Para, para, que grande. Ese vídeo brutal y la reacción de Ibai también. Ah, este es Willy entonces, el rubio. Ahí está. Que como Willy va a ser padre, aquí están haciendo como que... Le está presentando a Vegetta que es como si fuera su padrino. Mezclado, obviamente, por si no he pillado el... El guiño. Con el rey león. No sé si va a ser niño o niña el hijo de... O la hija de Willyrex. Pero le enseña a toda la comunidad, ¿no? A su bebé. Esto tiene que haber sido un buen curro, ¿eh? Todo en general, pero esto es todo... Todo edición. Y ese yo no sé quién es, la verdad. Eso no sé qué significa el otro que ha mostrado a su bebé con lo de Rewind. No sé cuánto mil de euros sacó este chico para poder hacer esto, ¿eh? Pero me suena que hizo un evento especial, ¿no? Para recordar pasta. Cinco millones de likes. Ah, mira. Cinco millones de likes es la cifra para entrar en el top 10 vídeos no musicales. Ah, mira, ahora miraremos cuánto lleva ahora. Como dije, este va a ser mi último Rewind. Así que solo os pido que hagamos historia... Que el año pasado lo ganó, ¿no? Además, lo grande que es nuestra comunidad. Soy Alec Molón y este ha sido mi Rewind Hispano. Volvemos. Ah, mira, esto salen las tomas falsas, ¿no? Alec Hernández, Alec Molón. Productor a film, DHC Films. Mira, guión. Dos personas de guión. Director de fotografía y rodaje, David Hernández. El hermano, que por lo que sé, es el que creo que también tiene una productora o algo así. Ah, DHC, ya sé, es David Hernández. Vale, vale. Es la productora de El hermano. Equipo de rodaje. Alec Hernández, Oscar Parra, Javi Ferraro, Omar, David Hernández, Tony Limañana. Montaje, una persona. Pero bien. Principales composiciones musicales. Guille Sacida. Mira, aquí se puede ver. Hostia, pues mira, varias personas, ¿eh? Y no está Jaime Altozano, pues mira. Yo pensaba que había estado ahí, pero claro. Jaime tendrá sus cosas también. Sonidos, compositores, a ver. Vale, la de los negros del ataúd, versión by Arpi. Bueno, a lo mejor ha comprado los derechos o algo así, ¿no? Para poder utilizarlos. Rubius, Vinito Barato, Christian Reliquia. Hostia. Hostia, hay un montón de canciones, ¿eh? Among Us, Song, Sara X, Impostor. Este sí. Humor amarillo, Castellón y. Arrimiento a las localizaciones, vale. O sea, que han grabado eso en un este de Castellón, supongo. Máximo Escape, Andorra. Valle Ingrado, Villa Dícesa de Odón. Castillo de Pará. Ópera Pizza, Madrid. Colegio Marinista, joder. GTA, Madrid, Estudio 1, Supermercado, Covilán. Que es donde han grabado lo del Mercadona ese, lo de los zombies. Barbería de Nightball Studio, Ripas Bacia Madrid. Cosmakers y maquilladores de efectos. Hostia, esto es lo que han hecho todos los trajes, ¿no? Y los disfraces, Darka y BMZ Studio. Marisa Martín. Hostia, claro, aquí ha hecho falta bastante gente. Claro, es mío, toda la gente, ¿eh? Que Pará, con el... Bueno, claro, aquí están todos los nombres que no han sabido quiénes eran. Aquí arriba, el paniquilador, no sé. Actores de doblaje, Omar Lozano. Claudio Serrano es el de Batman. José Manuel Oliva, no sé quién es. Jesús Motos tampoco. Y extras, Raquel, wow, un montón de gente. Serán colegas, no supongo. VFX and 3D Team. Hostia, claro, mira, claro. Tenemos toda esa parte. Alec Epo estaría supervisando y luego, pues un montón de gente currando en esto, ¿eh? Alex Bodonet, Islay Martínez... Hostia. Hostia, un montón de gente, me estoy fijando... Minecraft Animation, o sea... Otro... Otra gente aparte para eso. Otra gente aparte para eso. Hostia, helpers de Svender. O sea, más... Hostia, para las máscaras y rotoscopio. Hostia. Rotogruz. Hostia, hostia. Hostia, cuánta gente para todo esto, ¿eh? Yo no doné, ¿eh? A mí no me encontraréis el nombre ahí, pero bueno. Me alegro de que haya salido el Rewind este año. Estoy tapando algunos nombres con mi cámara, pero bueno. Ya sabéis que lo podéis ver en el vídeo. Que de hecho, pondré el título... Bueno, el título, el link original en la descripción. Oye, pues nada mal, ¿eh? Ahí se acaba. Volvemos aquí. Y aquí vamos a cerrar el vídeo. No me he preparado ningún discurso de final de año ni nada de eso, pero simplemente quería agradeceros de verdad a todos los que me habéis acompañado este año en YouTube. Que de hecho, no sé cuántos estaríamos a principios de año. Supongo que no llegaríamos ni a 50 seguramente. Y estamos cerca de los 270 y largos. O sea que muchas gracias a todos los que os veis mis vídeos, a los que le dais like, a los que comentáis, a los que me ayudáis a mejorar y a sacar nuevo contenido así variado. Que yo ya lo he dicho algunas veces, lo vuelvo a decir. Estoy abierto a todas las recomendaciones y a todas las críticas constructivas que por ahora me estáis haciendo y me encanta. Porque eso es lo que me va a ayudar a mejorar. Porque muchas veces haces vídeos y tú no sabes muy bien qué haces bien o qué haces mal. Nada más. Creo que agradeceros a cada uno de vosotros por estar ahí. Espero que el año que viene sea mucho mejor del que ha sido este en general y en el aspecto particular también. Y creo que ya. Voy a ver si renderizo el vídeo. Lo subo porque hoy es 31 de diciembre de 2020 exactamente. Ya sabéis que yo solamente pido una cosa. Utilizad bien el imperativo y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno pues hasta aquí esta historia. Antes de nada quiero ver. Hemos cambiado, me cago en la puta. Para variar. Para leer. Y recordad que... ¿Qué? 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 A ver.